Música 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 ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo especial de prensa de Cauquenes en este punto cele. Durante la jornada del viernes 5 de junio se confirmó el segundo fallecimiento en la comuna de Cauquenes a causa de coronavirus. Mientras que a nivel provincial se registraron cuatro nuevos contagiados. Durante este viernes la provincia de Cauquenes sumó tres casos en Cauquenes y un caso en Peyugüe. Desde el inicio de la emergencia sanitaria la comuna de Cauquenes acumula 90 casos confirmados, Peyugüe 13 casos y Chanco 4. Además hoy se oficializó un segundo fallecido en Cauquenes. Se trata de un adulto mayor de sexo masculino de 79 años de edad, con lo que el total de fallecidos en nuestra provincia es de dos personas. Respecto a los casos activos, hoy hacemos una proyección provincial. Ayer el alcalde de Cauquenes y el municipio en sus redes sociales cifraron en 43 los casos activos en Cauquenes. Cifra a la que le sumamos los tres nuevos casos informados hoy, totalizando 46 casos activos. Según la municipalidad de Chanco, de sus cuatro casos hay dos activos y dos recuperados. Y de los 13 casos de Peyugüe, los tres últimos han sido informados en estos tres últimos días, por lo que se asume que están antes de su día 14 de contagio, por lo que serían casos activos. Los 10 casos anteriores tienen más de dos semanas, por lo tanto ya no estarían considerados como casos activos. Con estos datos, la proyección de casos activos en la provincia de Cauquenes es de un 47,6%. Los recuperados representarían poco más del 50% y los fallecidos alcanzan el 1,8%, que es la representación gráfica que estamos viendo en estos momentos. Según lo informado por el Hospital de Cauquenes, hasta esta jornada se han realizado un total de 975 testes de pesquisa de casos sospechosos de coronavirus en la Red de Salud Pública Provincial. Esta cifra, en relación a los casos confirmados, nos da una positividad de un 10,97%. En la región del Maule, hoy se informó 102 nuevos casos de coronavirus, con lo que se totaliza una cifra de 1,834 casos desde el inicio de la emergencia. Además, se informó de 13 fallecimientos en la región, que incluyen el segundo caso de Cauquenes. Hoy, daremos a conocer el informe epidemiológico de nuestra región al día de hoy. Bueno, siendo el día de ayer, tenemos 1,834 casos confirmados acumulados en la región de COVID positivo, sumando durante las 24 últimas horas 102 nuevos casos. Estos casos pertenecen a 33 a la comuna de Curicó, 18 a la comuna de Talca, 7 a la comuna de Parral, 5 a San Clemente, 4 a la comuna de Linares, 4 a la comuna de Villa Alegre, 4 a Rauco, 4 a la comuna de Maule, 4 a la comuna de Molina, 3 a Cauquenes, 2 a San Javier, 2 a Hualañé, 2 a San Rafael, 2 a la comuna de Retiro, 2 a Sagrada Familia, 1 a Río Claro, 1 a Colbún, 1 a Peyúgue, 1 a Pelarco, hay 1 a Valparaíso y 1 también de Cerrillo de la región metropolitana. Tenemos que lamentar también el fallecimiento de 3 personas en nuestra región. Estas personas son de la comuna, un hombre de 70 años de la comuna de Molina. Esta persona falleció hace varios días, sin embargo, solamente el día de ayer pudimos tener el examen, salió positivo el día de ayer el examen que confirma que es COVID positivo. Un hombre de 87 años de la comuna de Hierbas Buenas y un hombre de 79 años de la comuna de Cauquenes, llegando hacia un total de 24 fallecidos en nuestra región. Ahora revisamos el ranking de las comunas con más contagiados en la región del Maule, que es liderada por Curicó. A nivel regional, entre las 30 comunas del Maule, Curicó permanece en el primer lugar con 401 casos y el 21,8% regional. Talca quedó en el segundo lugar con 377 casos, que equivalen al 20,5% de la región. Linares, en tanto, con sus 100 casos, representa el 5,4% regional. En el cuarto lugar queda Parral, con 94 casos, equivalentes a un 5,1% regional. Y por haber reportado hoy más casos que Cauquenes, en nuestra comuna queda en el quinto puesto con 90 casos, que equivalen al 4,9%. Peyúgue sigue en el lugar 23 de la tabla de casos de coronavirus, con sus 13 casos, equivalentes al 0,7%, y Chancos se mantiene en el lugar 27, aunque con 4 casos, que equivalen al 0,2%. Las comunas de Vichuquén y Empedrado siguen siendo las únicas de la región que no registran contagiados. En el maul se han recuperado 648 pacientes de COVID-19 y en total se alcanzan 24 fallecidos. En la distribución por sexo, el 53% del total de casos son hombres y un 47% mujeres. En el país este viernes se informó 4,207 nuevos casos, 417 de ellos asintomáticos, totalizando 122,499 casos desde el arribo del coronavirus a Chile. Además, hay 337 pacientes en estado crítico, 327 de ellos conectados a respirador mecánico, mientras que el número de fallecidos llega a 1,448 personas, con 92 decesos en las últimas 24 horas, que es la cifra más alta de muertes diarias reportadas hasta la fecha por COVID-19. Ayer hubo cuatro detenidos por quebrantar el toque de queda en Cauquenes. Además, en los puntos de control sanitario de La Posada y Peyugue se controló a más de 1,500 vehículos. El informe de seguridad lo entrega el jefe de la Defensa Nacional en la región del Maule. Detenidos en toque de queda, el día de ayer hubo 44 detenidos en la región, de los cuales 7 en Talca, en Curicó 18, Linares 13, Cauquenes 4 y Constitución 2. El total de controles de detención fueron 8. Y el total acumulado de detenidos desde el inicio del estado de excepción son 4,669 detenidos. La cantidad de controles a personas durante el toque de queda fueron 251. Y el acumulado a la fecha son 13,075 controles realizados. Respecto de los puntos preventivos sanitarios, en el peaje de Quinta se controlaron 3,327 vehículos y 7,794 personas. En el Peral, 255 vehículos y 469 personas. En Gualañé, 669 vehículos y 1,380 personas. En Talquita, 2,784 vehículos y 8,798 personas. En la posada, 1,243 vehículos y 2,196 personas. Finalmente, en Pellugue, 1,364 vehículos y 2,469 personas. Y durante este viernes 5 de junio se informaron de 3 nuevos casos en la comuna de Cauquenes y un nuevo caso en la comuna de Pellugue. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la comuna de Cauquenes acumula ya 90 casos confirmados. Pellugue acumula 13 casos y Chanco tiene 4 casos de coronavirus. Además, hoy se oficializó un segundo fallecido en Cauquenes, que se trata de una persona de sexo masculino de 79 años de edad, con lo que el total de personas fallecidas en nuestra provincia llega a dos casos. La cifra estimativa de casos activos en la provincia, una proyección que hemos hecho con distintos datos públicos entregados, tanto por la Seremia de Salud, los municipios, llegamos a un estimativo de casos activos de un 47,6%. De esta manera terminamos el informe de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Sigue informándose todos los días en www.cauquenesnet.cl Por su atención, gracias. Será hasta una próxima. ¡Suscríbete al canal!